¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muy bien! Ok, vamos a lo que venimos. ¿Estás listo? A mi me encanta Raymond, los homenajes en vida específicamente a gente que ha sido tan importante y que ha aportado tanto a lo que somos los puertorriqueños. Otilio es un sanjuanero, bizcocho es un sanjuanero. Ha tenido una trayectoria tan maravillosa que ha llenado de alegría tantos hogares en Puerto Rico, que quisimos hacer algo especial para él. Aunque él es de Santurce, vivió allá en Lloren unos más de 20 años, yo creo, ¿verdad? Sí, sí, allí. Y allí hay una calle, que es la calle principal, la calle Marina, que va desde la calle Pedrín Rodríguez, hasta la calle Isabel María. Y desde hoy, anoche presentamos un proyecto de resolución en la legislatura municipal. Fue aprobado en el día de hoy, lo firmé señorita, para designar la calle Marina, la cual discurre a través del residencial Luis Lloren Torres en Santurce, como la calle Otilio Walton. ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!